Seguimos en GEN TV hablando del tema de la contaminación y hoy nos acompaña Diego Seguí, dirigente del GEN en San Juan, abogado en varias causas contra la Barri Gold. También estuvo con vecinos y organizaciones luchando para defender el agua en la zona de la cordillera. También me acompaña Osvaldo Fernández, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y fue anunciado por el corte de las rutas. Y también Sandra U, bioquímica, abocada a temas de salud ambiental, seguridad sanitaria y calidad. Muchísimas gracias a los tres por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a comenzar por Diego. Contanos cuál es tu experiencia en San Juan, cuál es la relación del gobierno con la Barri Gold. Bueno, básicamente en la provincia de San Juan, a partir del año 2004, en el que se pone en marcha el primer emprendimiento megaminero en nuestra provincia, denominado Veladero, que es de la empresa Barri Gold, se inaugura una modalidad de extractivismo inédito, por lo menos para la región sanjuanina. Estamos hablando de una actividad que tiene un consumo de agua fundamentalmente, porque la actividad minera, quizá la gente crea que lo que primero consume o en mayor volumen sea la energía eléctrica, el anfodinamita o el llanuro, como vulgarmente se cree. Sin embargo, hay que destacar que el principal insumo de la actividad megaminera es el agua. No hay megaminería si no hay agua. ¿De qué modo impacta esto socialmente, económicamente? Bueno, se torna esencial una disputa por ese recurso finito que es el agua en la región andina central. El sur de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza y el norte de Neuquén, que es lo que se denomina como la región andina central, es la zona de mayor escasez de agua en la República Argentina. Para que se tome noción, San Juan tiene 230, 250 milímetros de lluvia al año. Nosotros no tenemos otro recurso hidrológico que es el de las precipitaciones niveas. Al entrar en disputa con lo que es el consumo doméstico y con lo que es el recurso hídrico para el destino agrícola, empieza un juego que ha inaugurado algo inédito en la provincia de San Juan. Quiero aclararte que después de Veladero se puso en marcha el proyecto Hualcamallo, que es otro mega emprendimiento en el límite con La Rioja y, bueno, Casposo, que es un proyecto megaminero en el departamento de Calingasta y se va a inaugurar y es inminente el proyecto megaminero más grande binacional del mundo, que es el más conocido por el nombre de Pascualama. Nosotros estuvimos en el barrio de La Matanza, en Nicol, y muchos de esos barrios no tenían cloacas ni agua potable. ¿Qué pasa con esa agua? Bueno, tal como destacaban, el agua es tan así un elemento fundamental para la vida que ha sido hace pocos años declarado uno de los derechos humanos por Naciones Unidas, ¿verdad? Y el derecho que está estipulado es un mínimo de 20 litros de agua potable por día por persona. Si tenemos en cuenta que en Buenos Aires, en la provincia, se consume un promedio de 600 litros de agua por persona y por día, y digo un promedio porque va entre 450 y 850 lo que se consume en las distintas localidades, vemos cuán pocos son 20 litros por día, es muy poquito. Esto es esencial para la vida, el agua es componente del cuerpo humano en más de un 70% y este elemento vital requiere recambiarse constantemente para mantener los equilibrios del cuerpo y requiere ser inocua para la salud para no enfermarlo al mismo tiempo. Tanto es así con el caso de la disponibilidad al agua, al acceso al agua primero, la calidad respecto de metales pesados o cianuros que pudiera tener o a contaminantes orgánicos como el caso de las áreas que tienen problemas con los agroquímicos también y desechos industriales. Y bueno, nos vamos acercando al caso de la gente del barrio Nicol que primero no tiene agua, segundo, el agua a la que acude a buscar para consumir porque la tienen que ir a buscar, está en condiciones sanitarias deficientes y ahí se agrega todo lo que es la parte aguda de salud, todo lo que son diarreas, todo lo que son problemas intestinales, parasitosis, lo que trae malnutrición, lo que trae retardo en el crecimiento. Bueno, y toda una cadena de eventos que no nos podemos imaginar y que van justamente en lo que las Naciones Unidas reconocieron que es en que la persona no tiene reconocido uno de sus derechos fundamentales para la vida. Vemos que importante que es el agua en los diferentes aspectos. Si hablamos de botnia, ¿contamina o no contamina? Botnia contamina y precisamente la existencia de botnia, la cuenca del río Uruguay tiene que ver con el agua. En coincidencia con lo que Diego decía, la pregunta es por qué estos capitales transnacionales vienen a la cuenca del río Uruguay. No solo botnia, en frente a Huelehuaychú, del lado uruguayo, en la localidad de Fray Bento, sino que está también en construcción, en cercanías de Colonia, es decir, frente prácticamente a Buenos Aires, lo que es Montes del Plata, que es una pastera de capitales suecos y finlandeses. Y un tercer proyecto también anunciado hacia el interior del Uruguay, sobre el río Negro, que también desagua en el río Uruguay. ¿Por qué esta zona? Porque tiene abundancia de agua. La producción de pasta de celulosa requiere de abundante agua, de árboles abundantes, que en el caso de nuestra zona crecen mucho más rápido que en el norte de Europa, y de obra de mano barata, con el anexo de legislación flexibles y funcionarios que se dejan seducir por estos proyectos que en definitiva vienen a nuestra zona, corridos del norte desarrollado, donde ya no se pueden instalar, y aquí sí pueden hacerlo aprovechando los recursos naturales abundantes y baratos para hacer sus grandes negocios, donde en definitiva no producen papel, sino que elaboran pasta de celulosa que a su vez van a utilizar las empresas que elaboran el papel fino y caro en el norte desarrollado. Es decir, asistimos a una nueva división internacional del trabajo, donde a nosotros nos condenan a la extracción de los recursos naturales, en forma extensiva y con poca inversión, y ellos hacen los grandes negocios llevándose la generación de puestos de trabajo hacia sus propios países. La verdad que Bodnia ha generado muy pocos puestos de trabajo, en lo que hace a la gente de Fray Ventos, nos llegan a 40. En este momento Fray Ventos es la ciudad que más desocupación tiene en el Uruguay, es decir, Bodnia no ha sido una solución. Y encima está puesta en una zona del río Uruguay, que es francamente desaconsejable para cualquier tipo de industria, y más aún cuando estamos hablando de una industria tan contaminante como es la fabricación de pasta de celulosa. Lo que se viene verificando en nuestro país desde hace aproximadamente 15 años, es una debilidad en la institucionalidad ambiental. Pareciera que las dos cosas están marchando juntas. No hay control por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales. Esto es deliberado. Y al mismo tiempo hay un favorecimiento en materia económica y tributaria para que nuestro país y la región sea asiento de un extractivismo que está poniendo en riesgo. Una cuestión esencial. Fíjense que en realidad es con geografías totalmente disímiles. Es curioso cómo puede ser que la Mesopotamia termine padeciendo lo mismo que San Juan, que son dos zonas geográficas distintas. Es decir, en la Mesopotamia abunda el agua. Y en nuestra región andina central escasea como en ningún otro lugar de la región. Y sin embargo, tenemos los mismos problemas. Entonces, aquí hay una razón, hay una causa. Es decir, hay un diseño político económico que está favoreciendo el ingreso de capitales internacionales para llevarse materias primas a nuestro país, a las zonas centrales. Y esto es producto de una debilidad institucional en materia ambiental que francamente uno no puede pensar que no es otra cosa que deliberada. Necesitamos hacer más presión para que la institucionalidad respecto a temas ambientales que suba en la agenda pase a tener los presupuestos que corresponde y el control funcione y que para eso todos podemos aportar. Y como actitud final, que además de reclamar y señalar que las cosas están mal, tenemos que tomar conciencia propia y hacer el pequeño acto del día. 100 gramos menos de basura que produzcamos en un día o en una semana cada uno hacen una gran diferencia. No necesitamos comprar cuatro manzanas arriba de una bandeja de tergopolio embuestra en un film de plástico. Y eso lo tenemos que revisar cada uno. Es fácil de hacer. Gracias, Sandra. Osvaldo. Sí. Tenemos legislación y tenemos organismos que en teoría defienden el medio ambiente y la salud de las personas. En la práctica no es así. El gobierno mira para otro lado, los funcionarios son seducibles a través de distintos medios a estos poderosos capitales que se van instalando en nuestras regiones. Y en consecuencia lo que nos queda y lo que uno puede sugerir desde la lucha y la experiencia de lo que es la Asamblea Ambiental de Huelehuayú es la acción. La acción pacífica, democrática. Lo que hoy estamos viendo en el país es un verdadero mapa donde a lo largo y a lo ancho de la República tenemos movimientos sociales ambientales que están protestando, que están reclamando por la defensa de los recursos naturales, por la defensa de la salud, por la defensa de las particularidades del lugar donde vivimos. Una cosa que realmente es agresiva es que no nos pregunten. No hay, en ese caso, licencia social. Nuestros pueblos no le dan permiso a estos capitales para que vengan a hacer lo que quieran. Y los gobernantes no nos escuchan. Entonces hay que movilizarse, hay que tomar los distintos ejemplos que tenemos como toda la lucha que se lleva en la cordillera contra la mega minería, como lo que ha pasado en Esquel, como lo que pasa en la cuenca, tanto del Real Chelo como Reconquista, Luján, y los distintos ejemplos que tenemos en el país. No hay una agenda en serio en política ambiental. Y lo que se demanda es funcionarios que realmente tengan fe y convicción y honestidad en la acción para defender el medio ambiente, que no se trata solamente de una cuestión de la hora. Hay que pensar, como dice la Constitución, en las generaciones futuras. Cuando hablamos de desarrollo sustentable es lo que ocurre ahora, pero también responsablemente pensar en los que vienen luego, a quienes tenemos que dejarle un mundo, un medio ambiente, el agua, el aire, los recursos naturales. Y obviamente no podemos plantear un desarrollo a costa de enormes sacrificios de los pueblos y realmente de una actitud económica desaprehensiva y extractiva que termine arruinando lo que es nuestra geografía. Muchísimas gracias a los tres por venir. Valoramos mucho su lucha por el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!